¿Qué es el sistema de detección? De diferentes tamaños pero no son portátiles, no son pequeños. Pueden ser líquido, gas, electrofrase capilar, sistemas ultravioleta visible, espectrómetros de masas. Tenemos también estos detectores con esta combinación con los sistemas cromatográficos, tampoco son pequeños y para análisis elemental tenemos las técnicas de absorción o emisión atómica. Si alguien ha visto esos equipos sabe que son más o menos grandes, depende de cuál sea, pero eso no es transportable. Entonces estamos haciendo muy pequeño lo que os decía al principio, lo que es la preparación de la muestra, eso lo estamos reduciendo mucho, pero al final tenemos que medir con un equipo que es muy voluminoso y además son caros. Entonces eso no es un sistema, como os decía, de medida miniaturizado que es lo que tendríamos que desarrollar. Y ahí es donde vemos cuáles son, ¿qué pegas tienen estos detectores dentro de los conceptos de Green Analytical Chemistry? Pues que no nos permiten hacer medidas in situ, por ser grandes. No podemos hacer métodos miniaturizados. Los equipos grandes consumen mucho volumen de reactivos, los cromatógrafos, tienes que estar continuamente introduciendo el carrier. Consumen energía, los tienes que tener enchufados y eso está consumiendo energía. Siempre que esté trabajando algo está consumiendo energía, eso es poco ecológico. Bueno, pues vemos que esto que está marcado en rojo es que no es, no estamos dentro del concepto Green Analytical Chemistry. Por eso los sistemas convencionales no son detectores ecológicos y hace un tiempo empezamos a pensar y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para utilizar detectores nuevos? Pueden ser nuevos, siempre queremos hacer algo nuevo, pero a veces hay cosas que las tenemos ya, pero lo único que tenemos que hacer es readaptarlas y acoplarlas con los sistemas que nos convengan. Y entonces nosotros lo que hemos hecho aquí sencillamente es utilizar dos sistemas que estaban ya utilizados en los laboratorios, pero que hasta el momento, hasta hace poco tiempo, ahora os lo vais a ver, las fechas con las referencias, no se habían utilizado nunca con sistemas de miniaturización líquido-líquido, miniaturizados. Y ese es el objeto de la charla, para que lo entendáis un poco hacia donde hemos ido en nuestro grupo en los últimos 10 años. Bien, ¿cuáles son esos sistemas de detección, entre otros? Pues son los electrodos impresos, que no sé si estáis familiarizados con ellos, son sistemas muy pequeños que se han utilizado, están muy utilizados en los laboratorios, pero se han utilizado para análisis directo. Cojo una muestra y directamente la pongo en este punto y esto lo conecto a un sistema electrónico y un laptop y puedo hacer medidas. Eso estaba hecho, pero lo que nosotros hemos hecho es intentar mejorar la sensibilidad, porque muchas veces estos sistemas no llegaban a los requerimientos de la legislación, y eso es lo que vamos a ver ahora con algunos ejemplos. Haciendo una etapa previa de microstracción líquido-líquido, nosotros concentramos, separamos interferencias y a continuación lo ponemos aquí en estos sistemas y de esa forma conseguimos mejores sensibilidades y mejor selectividad. Digamos, esa combinación que parece tan sencilla, a veces no es tan sencilla, porque tienes que presentarle a estos electrodos unos disolventes que no son agua. Y eso complica muchas veces los métodos de análisis. El segundo sistema que también estaba descrito, pero que nunca se había utilizado hasta ahora, asociado a sistemas de microstracción líquido-líquido, son sistemas Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIPS que se denomina. Esto es un sistema, esta es una fotografía de nuestro sistema de Alicante. Aquí hay un sistema que tiene el profesor Edenir, más compacto, pero si tenéis interés, pues estoy seguro que lo podríais ver también. Bueno, pues este es un sistema también muy conocido, pero que tenía, se había utilizado fundamentalmente para análisis de sólidos, porque con líquidos tiene muchos problemas, que luego los comentaré. Nosotros, claro, hacemos una extracción líquido-líquido y lo que tenemos es una gota que tenemos que enfrentarla al láser. Y eso parece que es muy sencillo, pero hay muchísimos problemas y ahora vamos a comentar en este seminario brevemente alguno de ellos. Pues estos son los dos dispositivos de detección que ya estaban y que nosotros los hemos combinado con sistemas de microstracción para aumentar selectividad y sensibilidad. Screen printed electrodes, electrodos impresos, ¿qué ventajas, qué posibilidades tienen? Pues que puedes medir con una gota, ya son pequeños, son muy pequeños, por lo tanto ya podemos hacer todo. Todo, separación, preparación, concentración y detección, todo en un maletín, que ese es el objetivo nuestro. Tener un dispositivo que yo lo pueda coger en un maletín y me lo pueda llevar a medir donde yo quiera. Todo lo puedo meter aquí. Esa es la idea. Un espectrometro de masas no cabe ahí. Bien, sistemas miniaturizados, portátiles, no son caros, además son de usar y tirar, porque son bastante baratos, fáciles de usar, para los que sean expertos, eso sí. De respuesta rápida, aquí hemos puesto una característica que a nosotros nos interesa porque utilizamos mucho los líquidos iónicos para extraer. Entonces, la respuesta de los líquidos iónicos está bien caracterizada y nos permite hacer tanto análisis inorgánico como orgánico, siempre que el analito sea electroactivo. O sea, que tiene una serie de ventajas que lo hacían ideal para sistemas miniaturizados de medida. Y además, pues no utilizas disolventes como en un cromatógrafo, que tienes que utilizar muchos litros de disolventes orgánicos. Y consumen poca energía. Bien, con esta idea nosotros empezamos a trabajar hace exactamente unos cinco años. Las cosas no son de hoy a mañana, cinco años peleando con ello. Y al final, el año pasado, empezamos a tener resultados buenos, que han sido finalmente publicados, fijaros que han sido publicados este año. Este año, este es el primer artículo que se ha publicado para combinar sistemas de microextracción. Ahora vamos a ver brevemente algunos resultados. Un poco el método y la filosofía del método. Extracción dispersiva con líquido iónico y asociado a electrodos impresos. En paralelo, hay que ser justo con otros autores, se han publicado dos artículos, uno el año pasado y otro este año, pero utilizan la preconcentración con membranas. Por eso quería presentaros las tres modalidades para que entendierais lo que os iba a decir. O sea, que es extracción con membranas, no en gota no dispersivo, es la otra modalidad. Entonces, eso es diferente, porque al final tienes una membrana y esa membrana se la puedes presentar directamente al electrodo impreso. Con líquidos la cosa es más compleja. Bien, volviendo al trabajo que hemos publicado recientemente, aquí tenéis el título. El analito, como podéis ver, el 246-3-2-1, yo creo que todo el mundo lo conoce, es el TNT. Es un analito que a mí me interesa mucho, el tema de detección de explosivos. Hacer sistemas rápidos, la idea es tener un sistema rápido, por ejemplo, que en un aeropuerto, en lugar de hacernos pasar a ver si llevamos explosivos, pues sencillamente con un sistema muy rápido te puedan tocar y tú puedas impregnarlo y puedan detectar si tú has tocado en algún momento un explosivo. No tengan que hacerte todo lo que nos hacen en los aeropuertos, a veces hasta desnudarnos. Bien, esto es esquemáticamente el sistema que hemos desarrollado en este artículo. Por ejemplo, tenemos un líquido iónico, que ya os he dicho lo que era para los que no estáis familiarizados con los líquidos iónicos. Esta es la nomenclatura de la sal. Es una sal, como un cloruro sódico, que tiene una parte cationica, un grupo imidazolio, y luego un grupo aniónico. En este caso es un cloruro. Utilizamos cloruro porque es soluble. El cloruro de imidazolio es soluble. Ahí lo ponemos y le adicionamos la muestra acuosa. Como ya os he dicho, soluble, hay que hacer que yo tenga gotas. Para que tenga gotas se adiciona otra sal, que aquí lo tenéis, que lo que hace es intercambiar, luego lo veréis en una presentación, en otra que tengo, lo que hace es intercambiar este anión por el cloruro. Al hacer el intercambio, la sal se hace insoluble y entonces empieza a generarse gotas in situ. Por eso se llama generación in situ del líquido iónico, porque lo generas in situ. Y entonces empieza a hacerse turbio, empieza a producirse la extracción, luego lo enfriamos, después lo centrifugamos, va al bajo porque es más denso, decantamos, quitamos el donador acuoso y nos quedamos con el líquido iónico que ha precipitado y lo cogemos con una jeringa y ya directamente lo colocamos encima del sistema con el electrodo y a medir. ¿De acuerdo? O sea que obtenemos curvas de este tipo, esto es un blanco, la curva negra, aquí lo veis, y esto es una disolución que tiene 80 microgramos por litro de TNT. Lo que hacemos es medir a este potencial, a 0,8, a menos 0,8, aquí se mide, se obtienen, para no hacerlo más largo, se obtienen unas figuras de mérito, linealidad, límite de detección, muy buenas, y al final lo que hicimos fue una comparativa con lo que había publicado, para el mismo tipo de sistemas. Y aquí tenéis un resumen de lo que había, hasta cuando lo publicamos hace relativamente poco. Fijaros que solamente había cuatro artículos publicados con electrodos exactamente igual que el nuestro, hay otro tipo, que pueden ser mejores, más sensibles, pero con un sistema como el nuestro, solamente había estos cuatro, en algunos no daban el límite de detección, no lo dan, y cuando lo dan, fijaros que es 7 microgramos por litro en nuestro sistema, y el otro es un microgramo por mililitro, o sea que es casi mil veces más concentrado, concentrado, y este lo pone como 0,4 micromolar, transformado a las mismas unidades, es 90 microgramos por litro, o sea, unas 10 veces más alta la concentración. O sea que hemos conseguido bajar entre 10 y mil veces el límite de detección de la técnica, por el simple hecho de haber hecho una previa extracción líquido-líquido, con un líquido iónico en la forma que os he explicado. O sea que esa es la idea, ya tenemos un sistema compacto, miniaturizado, sensible, que aquí tenemos otro, que este lo acabamos de enviar, voy a ir muy rápido porque la filosofía es la misma, pero yo creo que para los que no estáis familiarizados pues puede ser muy interesante, a ver si todo sale bien. Voy a prestar atención a los aspectos que yo creo que son más, sobre todo el tema del intercambio, cómo puedo generar a partir de un líquido iónico que es soluble, puedo generar un líquido iónico que es insoluble, es una transparencia que a mí me gusta mucho. En este caso lo que nos interesaba era la determinación, porque estamos yendo hacia los contaminantes inorgánicos en aguas como puede ser el mercurio, aunque también estamos yendo hacia analitos fisiológicos, sobre todo trazadores de cáncer, para predecir el cáncer. También se puede hacer con esto. Bien, aquí rápidamente estos son lo que el OMS dice que hay que controlar. Aquí está el mercurio, tenemos otros muchos, problemas de salud, bioacumulación. Esta es para el mercurio, estos son los niveles que fija para un método de mercurio la EPA y la Unión Europea. Es muy importante que tengamos en la cabeza que es dos microgramos por litro y un microgramo por litro. Si la técnica no llega ahí, no sirve, no podemos hacer nada. Bien, eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Bueno, esto para ir rápido, determinación de mercurio mediante sistemas electroquímicos, estas son las ventajas que tiene, pero tiene problemas de memoria. Y aquí están los sistemas que nosotros estamos utilizando. Los screenprinted electro, los electroados impresos. Estas son las ventajas que tiene, que ya las hemos visto. Lo importante está aquí. Lo importante es que los límites de detección que hacen falta no los conseguimos. O sea que esto es maravilloso, pero para mercurio en agua no me llega, no puedo hacerlo. La idea es por qué no utilizamos una tapa previa de microextracción y le presentamos una gota concentrada al detector. Bueno, esto es preparación de la muestra y detección. Esto es lo que yo quiero que veáis. Aquí tenéis el líquido iónico inicial que es soluble. Vemos el grupo cloruro, que es lo que le da la solubilidad. Y aquí tenemos el líquido, otro compuesto, la otra sal, que va a intercambiar el anión. Se va a intercambiar. Ahí lo tenéis. Para que veáis, este es el juego. Y lo que hace es que se genera un nuevo líquido iónico in situ que es insoluble. Entonces, empiezas a ver cómo se va enturbiando, se va haciendo turbio y es porque empieza a haber millones de microgotas, mucho más pequeñas, mucho más superficie, más rápido, más eficiente. Esa es la idea que nosotros estamos trabajando mucho en este momento. Bien, dicho eso, lo demás ya lo conocéis. Aquí tenemos otra vez el cloruro, añadimos la muestra. Como estamos con mercurio, tenemos que añadir un clatante para que forme un complejo y se pueda extraer. Si no nos sale, no se extrae. Añadimos la otra sal, se produce la turbidez. A continuación, se forma la turbidez, como os decía. Enfriamos y, a continuación, por razones prácticas, nosotros, teóricamente, tendríamos que enfrentar el líquido iónico al electrodo. Pero, en el caso del mercurio, hay un gran ruido de fondo y no se puede enfrentar la fase orgánica directamente al electrodo. Y eso nos obligó a hacer un back extraction. Gracias.